Este año, Toyota Huelva celebra su décimo aniversario. Y esto ha sido posible gracias a la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros día tras día. En Toyota Huelva trabajamos cada día para dar el mejor servicio con los mejores vehículos. Somos un grupo de profesionales apasionados, con la mejor cualificación y con una vocación clara de servicio al cliente y mejora continua. En estos 10 años también hemos querido aportar a la sociedad onubense participando en numerosos eventos deportivos, sociales, culturales y solidarios. Representamos a la marca de automóviles más sostenible y concienciada a nivel medioambiental en la búsqueda del Billion Zero, más allá de las cero emisiones. Toyota Huelva, 10 años a tu lado. Toyota Huelva, 10 años a tu lado. Cuando empezaba en el Betis, en los primeros años, yo creo que todo niño sueña con hacer esa trayectoria. Él lo ha podido conseguir en su España, como él también dice. Y yo creo que es un ejemplo. Zubizarreta es portero, por supuesto que tiene todo su mérito en llegar a esa cifra, pero en un jugador de campo es más difícil. Es difícil y creo que le vamos a echar mucho de menos. En esa final ganaron 2-1 ellos, creo que es el segundo título que en su objetivo que hicieron. Y la verdad que en una final, bueno, donde nos marcamos un gol en propia meta, donde Dani marcó gol, donde Joaquín, lógicamente, era de los jugadores más importantes que tenía el Betis. Estaba Arzu, estaba Dani, estaba Antonito. O sea, jugadores de mucho nivel que luego han estado en primera división. Y bueno, una final donde nos dolió mucho al Madrid perder esa Copa del Rey, donde lógicamente, pues bueno, ya hemos dos equipos de gente que años posteriores iban a jugar en primera división. Y que nos hemos enfrentado luego muchas veces en primera y disfrutando de esa amistad. Y desgraciadamente para nosotros en esa final, pues no la pudimos ganar. Pero sobre todo por la experiencia que tiene. Si un jugador de Eurocopas, de Mundiales, ha hecho récord en partidos, un jugador con la fuerza, la vitalidad que tiene, con lo querido que es a nivel español, creo que tenemos que, tanto federaciones, liga, sindicato, yo creo que es un perfil que es marca de España. O sea, esa liga española, esa federación española, o esa lucha sindical que ha tenido siempre. Y ha sido siempre muy querido por todos. Entonces, yo creo que, bueno, y creo que no es normal. Ese tipo de jugadores no son normales. Y por eso la gente, yo creo que, que sabe de fútbol, va a echar mucho de menos a jugadores de este tipo como Joaquín. Que van a estar siempre dando el máximo nivel, estando tanto dentro como fuera del campo, dando la cara por su equipo, amando realmente a su equipo. Y que, bueno, y que son muy especiales. Ahora nos hemos acostumbrado a tenerlo. Esperemos que ese don o esa fuerza lo puedan recoger las generaciones que vienen atrás. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.